¡Hola Libereza! Bienvenidos a Mangel's Books. Yo soy Mangel. El día de hoy voy a estar acomodando la decoración de mi dueña de mi librero y también va a haber un sorteo porque hemos llegado a los 500 seguidores. Entonces, ¡comenzamos! Bueno, primero quiero empezar diciendo que muchas gracias por estos dos años que hemos estado juntos. Ya hemos llegado a los 100 videos y también a los 500 suscriptores, entonces muchísimas gracias por estarse suscribiendo. Entonces, ahorita me van a acompañar a estar arreglando y después vamos a hablar acerca de un sorteo de dos libros por agradecimiento de estos dos años de trabajo. Vamos a estar poniendo un arbolito de Navidad con libros y también vamos a poner estas estrellitas, que es por lo que vamos a comenzar. Así que, a ver, ¿qué tal? Me he puesto este tipo de estrellita. Sí, primera parte completada. Ahora vamos a hacer el árbol. Vamos a poner en esta caja esa mesa que está acá. Vamos a poner ese mantel y ya verán cómo va quedando. Voy a quitar estos libros para poder mover la mesa. Estos son los libros que estuve leyendo durante este año. Y ahora sí vamos a empezar con los libros. Voy a poner hasta abajo los más grandes y más resistentes. Entonces veí el de Ada Lovelace. Ay, ¿cómo los pongo así? Ya me llevan conmigo. De Cresting. Y aquí, ¿qué es mi favorito? ¿Qué es mi favorito? ¿Qué es mi favorito? ¿Qué es mi favorito? Estos son los más grandes. La maravillosa Crensa. Estrabagante. ¿Qué me mencioné? Los amigos. El ritmatista. Este es de Luna. La representación de todos los libros que me prestó. La gata Cristi. El infinito. La gata que me va a dar los libros. Mándanos algo de caldo. Instrumental. Rujo como la sangre. Un reterín de Blancañeves. Blanco como la nieve. Y me falta negro como el de mano. ¿Qué cuento de la criada? Memorias de Idu. La criada. Panteón. Me da bien. El amor en los tiempos de cólera. El amor de mi vida. Fue con la misma estrella. El amor de gorriones. Mis días en la Iberia Murasaki. No me gusta de sentido. Capca de la orilla. Pasión de Rosa Montero. La magia del orden. El proclique. Mi amor. La ventaja de ser invisible. Hidro de llamas. La ventaja. La ventaja. Se ve bien inactable Ok, entonces A ver, recomendaciones para que se vea más estable No, no, no Bueno, por favor Yo te voy a dar a los reyes ¿Qué te enteran de estilo? ¿Crees que resistan? Y bueno, también tenemos acá De los que están saliendo para formar el castillo de Harry Potter Entonces quiero poner los personajes de aquí Y en este ron Entonces vamos a abrirlos Harry ¿Qué ron? Estas las consiguió Luna Potter Para que la vayan a visitar en su canal Estas las consiguió Luna Lo pongo así Y bueno, creo que Entonces, esperamos que no se las caiga El chengarro Entonces vamos a poner al doce Una estrellita Y bueno, yo lo pongo así ¡Gracias! 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 Y el siguiente es el de Un grito de amor desde el centro del mundo, es uno de mis libros favoritos de este año, de hecho aquí lo vieron cuando pasó, y creo que es una historia de amor que trasciende toda frontera desde material como cultural y espiritual, entonces se los recomiendo también muchísimo y es por eso que se los voy a sortear en este video, entonces ya saben cuáles son las bases, espero que les haya gustado el video, síganme para seguir viendo más videos de Mangel's Books, nos vemos en futuros videos, y recuerden que los quiero mucho, Lideleza, muchísimas gracias por estarse suscribiendo, ya hemos logrado 100 videos y estoy muy contenta de poder compartir toda esta literatura con ustedes, ¡Adiós! Por cierto, les voy a presumir mi taza que me regaló mi mamá por el segundo aniversario de Mangel's Books, miren qué hermosa está, tiene libros, mi logo y esta hermosa ardilla que se llama Maggie, y cualquier parecido conmigo pues es fuera coincidencia, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!